Como bien hemos trabajado toda la semana y desde que llegamos al programa estamos trabajando por una progresión mejor y una evolución y cada uno aprender y llevarse lo que él quiera. Y hoy se ha visto perfectamente que hemos cometido fallos y han estado ahí para... y ha estado ahí levantando al equipo. ¡Ey! ¡El micro! ¡Ey! 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 ¡Anda! ¡Ey! 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 ¡Ayúdame! ¡Cordo! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¿Cuántos años que viajas allá? ¿51? ¡Madre mía! ¿52 años? Una carta de tu hermano. ¿Vale? Para que la leas. ¿Cómo va a ver la tele? ¡Muy guapo! Pero me pongo muy nerviosa, ¿que sí? ¡Sí! tiene un remate no lo pero no no pero un remate se la ponía así 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 y nos mete un punto me dice tú eres una persona como ejemplo pues el regalo que me han dado es venir a ver a mi hija y que no voy a llorar estoy muy feliz yo no me la esperaba pero cuando lo he visto pues ya saben ustedes que siempre estoy mi familia mi familia mi familia y estoy muy feliz esto me da mucha fuerza para seguir caminando y hasta el final del camino el patriarca no por los sueños que estoy viviendo sino por la persona que se ha convertido pero sabe mira mira este es mi jesús este es mi chico uno de mis chicos me ha dicho esta es mi mamá este es el manolo después después de este es mi primo antonio el chatete de allí del pueblo el nene es el que la regla el coche a mi hermano el lagarto este es mi rafael que yo siempre digo que he aprendido muchas cosas de futbolísticamente exacto se le dediqué la palenca pero he fallado y al go y este es mi grande mío sé que siempre hablo que es como un padre para nosotros no lo llevamos para ganar familia 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 te anima te anima te anima te anima el alma el lo no 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 y está bien